bueno señores un vídeo muy esperado por muchos de ustedes todos mis amigos me preguntan de este vídeo y ahora se los traigo fácil sencillo que todos lo van a poder hacer ya no van a tener problemas así que vamos a comenzar cómo hacer un stopper para el maíz para que no se salga del anzuelo así que vamos a vamos a empezar con eso les voy a mostrar el bajo primero cómo se hace ya muchos lo saben pero yo se los voy a mostrar otra vez hilo trenzado por supuesto trozamos hacemos una lazada hacemos una lazada trozamos el sobrante así va a quedar la lazada en la otra punta vamos a meter el anzuelo este es un bajo para pescar carpas así metemos dejamos unos 6 centímetros y empezamos a enrollar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y regresamos 1 y 2 y metemos otra vez la punta de la línea y así está nuestro bajo para pescar carpas ahora les muestro cómo hacer el stopper el que va aquí para que no se salga el maíz para esto vamos a utilizar monofilamento no se puede hacer con línea trenzada lo vamos a hacer como monofilamento lo primero que vamos a hacer es hacemos esto una lazada metemos la línea por atrás que quede esto después vamos a hacer otra igual por atrás y cerramos así mero queda nuestro nudo enseguida del otro vamos a hacer lo mismo pero pegadito al nudo pegado al nudo hacemos la lazada metemos por atrás volvemos a hacer otra pasamos por detrás cerramos cerramos que quede pegado al nudo así como se está mirando lo más pegado que se pueda ahí donde va a ir el hilo así mire así mero así miren pueden seguir haciendo hasta tener varios de reserva muy fácil todos los pueden hacer ya no hay necesidad de comprar en la tienda trozamos y estos van a ser nuestros stopper miren fácil sencillos todo el mundo lo puede hacer con hilo ahora les muestro cómo funciona en nuestro bajo vamos a meter el maíz en la lazadita metemos nuestro maíz con una aguja jalamos el maíz donde salió el maíz vamos a meter nuestro stopper así mero trozamos y así va a quedar nuestro stopper así no se sale el maíz y no hay necesidad de andar comprando en la tienda así mero espero les funcione amigos espero les sirva son tips que les doy para no gastar dinero y son muy efectivos estos espero lo puedan hacer y nada su amigo chuchín siempre trayéndoles cosas diferentes para que ustedes nos gasten y nada gracias por su atención gracias por su preferencia y nos vemos hasta el próximo video gracias